Qué lindo, mi querido Fer, muy buenos días para ti y para todas las personas que nos están sintonizando. Gracias por despertar con nosotros y estar desayunando, muy buen provecho. Y efectivamente continúa una ligera llovizna en diferentes puntos del área metropolitana, así que si va a salir de casa no olvide manejar con precaución y por supuesto pues tomar tiempo para trasladarse de un lugar a otro porque aparte el tráfico también está muy fuerte. Continúa la lluvia en diferentes puntos, ya el termómetro marca 25 grados centígrados, o sea hay un refresco en las temperaturas y va a continuar estas mismas condiciones para el resto de la semana, así que es momento de planear todas nuestras actividades. En esta ocasión el viento se mantiene completamente en calma, la humedad muy elevada ya marcando 100% y la presión en los 1009 milibares para el día de hoy. Esperamos que continúe estas mismas condiciones para el resto de la tarde, ya que el termómetro solamente se va a elevar hasta reportar 29 grados centígrados. Pero qué nos espera para esos próximos días, hay que ir planeando nuestras actividades, para el resto de la semana y efectivamente como les comento continuarán estas mismas condiciones, amaneciendo entre 20 y 22 grados centígrados y las máximas se van a elevar desde los 28 hasta reportar 31 grados centígrados. Poco a poco el termómetro irá en ascenso y bueno nuestro cielo se comenzará a despejar estas condiciones a partir del día viernes ya para el sábado nuevamente se recupera el termómetro, llega máxima a los 33 grados centígrados y es que en la imagen de satélite podemos ver lo que está sucediendo en estos momentos en nuestro país y qué es lo que está ocasionando estas lluvias en nuestra ciudad y es que tenemos un frente frío que se localiza extendido ya como estacionario sobre el norte y noreste del territorio mexicano, afectando los estados principalmente de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, con todo el aporte de humedad proveniente del Golfo de México, lo que ocasionará, como les digo, la probabilidad de lluvia para los próximos días. Así también como la onda tropical número 21 que ya se localiza sobre el Itmo y Golfo de Tehuantepec, aunado al aporte de humedad proveniente del Océano Pacífico, estará generando lluvias muy fuertes y puntuales en las costas del Pacífico, así también como el sureste del territorio mexicano. Así que por supuesto, tome sus precauciones, cuídese mucho y a prepararnos para estos días de mucha lluvia. Continuamos con más en Gente Regia, como tú.